Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com y ahora disfruta de este programa. Planeta Kayak. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayak. En este momento estamos Kei desde Puerto de Segundo, Valencia, España, Unión Europea y Carlitos desde un sitio secreto en Castellón, que hoy es Carlos de nuevo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas. Encantado de volver a grabar otro capítulo. Hoy estamos tú y yo a solas, pero bueno, traemos un temazo para grabar. O sea, que estad atentos a lo que os vamos a comentar. Vamos con ese súper temazo. Hace tiempo que no grabamos ningún capítulo mano a mano. Hemos elaborado, bueno, has elaborado un guión que luego yo he garrapateado por encima, ¿vale? Sobre el tema y es un tema harto interesante porque conecta con otros muchos temas que ya hemos tocado largo y tendido. Bueno, hoy tocamos el tema palear en grupo. Hoy vamos a hablar de navegar en grupo porque es un tema que hemos hecho tú y yo bastantes ocasiones y fruto de esa experiencia pues creo que a toda esa gente que nos reprocha, que a lo mejor decimos obviedades, tonterías y cosas que ya sabían, pues creemos que nuestra experiencia a todos esos les va a aportar cosas que a lo mejor no sabían. Y bueno, a nuestros espectadores y amantes, pues bueno, creo que también les va a gustar, les va a parecer interesante y creo que con un punto atractivo. Aprovechando para salirme del guión desde el principio, quiero lanzar un saludo emocionado a nuestros primeros haters, ¿vale? Ya tenemos, como todos influencers o reconvierdes de pro, ya tenemos nuestros primeros haters. Y tenemos que decirle que lo que para ti es una obviedad, para otro a lo mejor es un descubrimiento. Por eso hay que decirlo todo. O sea, hay que contar cosas que no por obvias son de dominio público, ¿vale? Y recuerda que nadie es tan sabio que no pueda averiguar alguna cosa, aprender alguna cosa que no sabía, ni tan tonto que no sepa nada. A ver dónde te sitúas, Heiter. Sí, durante la mayoría de capítulos siempre hemos intentado incidir de que nosotros pensamos de que el practicar el kayak, ya sea en cualquier ámbito, en unos más que otros, pero es un poco arriesgado. O sea, no peligroso, pero sí arriesgado. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que tienes que tener unas pautas y una serie de equipamiento pues para solucionar posibles situaciones, digamos, delicadas que te puedan generar un accidente, un susto o una situación grave, ¿no? Y entonces, pues bueno, dentro de esas normas de seguridad, pues una de ellas es navegar en grupo. Ya hablaremos otros días de navegar solo, que opciones debemos, digamos, cuidar más todavía si cabe de seguridad. Pero hoy nos vamos a dedicar a navegar en grupo porque es un elemento de máxima seguridad. Porque claro, un compañero al lado, pues siempre va a ser garantía de que te pueda ayudar frente a cualquier percance. Ya puede ser el más pequeño que el más grande, ¿no te parece? Es el mejor equipamiento para las aventuras, un compañero. Y en kayak, si puede ser dos, mejor. A mi vida van dos. Bueno, si pueden ser dos compañeros, mejor por un motivo sencillo. Lo que se enuncia para nombrar tres como el número mínimo perfecto es que en caso de que una persona, uno de los integrantes, tenga un problema, una persona se puede quedar con él y otro se puede ir a buscar ayuda o a localizar ayuda o a llamar la atención. Por eso tres es el número de personas mínimo ideal. A partir de ahí, cuanto más seamos, más nos reiremos. Sí, pero de todas maneras, dentro del grupo, no quiero hacer spoiler, dentro del grupo conviene, pues eso, que pocas personas ya de antemano, antes de salir al agua, ya se pongan de acuerdo de que entre ellos se vigilarán mutuamente. Porque, claro, el grupo, el navegar el grupo, vuelvo a hacer más spoiler, el navegar el grupo está muy bien, pero, claro, añadimos un elemento caótico. Porque, claro, el grupo, ¿quién lo manda? El grupo, si no está bien organizado, bien dirigido, pues el grupo se comporta de forma a lo mejor que no esperamos o deseamos. Por eso, en los grupos que van a una aventura, si no existe ya de forma natural, si no existe ya de forma natural, pues hay que localizar a alguien que pueda liderar esa aventura, esa salida, esa travesía. Ese liderar quiere decir conocer ya la zona o ser la persona con más recursos o ser la persona con más empatía. No quiere decir que sea el más rápido ni que sea el más guapo como yo, por ejemplo, sino que sea una persona que lidere y que se ocupe de las partes principales de definición y de recorrido de esa aventura. Imaginemos que vamos a un grupo organizado de alquiler. Yo me he ido de alquiler. Sí, no, lo bueno, disculpa, lo bueno de los grupos de alquiler es que precisamente la figura del líder ya está clara y ya está definida. Esa es una ventaja ya muy clara. El problema es cuando... A eso iba. No cabe ninguna duda que el guía que pone la empresa con la que has contratado la excursión es el líder. O sea, nos dice hacia dónde vamos, conoce la zona, sabe cuándo vamos a parar a almorzar, incluso sabe qué es lo que vamos a almorzar, sabe cuándo vamos a retomar, sabe más o menos a qué hora vamos a llegar, conoce esa zona de mar porque cada mar es un mundo y sabe esos signos que indican que la cosa se va a poner fea o que no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí está muy claro. Pero cuando somos un grupo de amigos, pues, ahí también está bastante claro. ¿Verdad, Carlos? Sí, no, el tema es precisamente ese, de que un líder es lo que tú muy bien apuntabas, es una persona, pues, o que conoce mejor la zona o tiene más habilidades o una capacidad, digamos, de conectar más con la gente. No estamos hablando de un dictador o un déspota que dice se hace esto, se hace aquello, sino simplemente, vuelvo a insistir, un líder es el que coordina el grupo y el que ocupa la parcela de un poco organizar, porque si no el grupo se comporta de forma caótica y ese comportamiento caótico, pues, yo creo que en determinadas situaciones puede convertirse hasta un punto de peligro, ¿no te parece? Efectivamente. Las personas, cuando somos muchos y hacemos lo que queremos, al final suceden cosas que nos pueden llevar a situaciones de peligro. Entonces, vamos a hablar de qué cosas dejamos que haga esa persona que es el líder. En principio, el líder cuenta cuántas embarcaciones van en el grupo y lo cuenta muchas veces, porque cada vez que gira el cuello cuenta uno de siete, vale, estamos todos. Uno de siete, estamos todos. Uno de seis, hay que parar, hay que esperar, nos falta uno. ¿Quién falta? ¿Vale? Aquí se aplica también un poco un concepto del mundo de la seguridad en las empresas que es la vigilancia compartida, que es que todos cuidamos de todos. Lo que pasa es que cuando todos cuidan de algo, nadie cuida de nada. Sí, ese es un dicho y es una máxima que si, bueno, que mucha gente la habréis escuchado, ¿no? De que casa con dos puertas corre el aire, o sea, precisamente, si la responsabilidad es de muchas personas, nadie es responsable. Por eso se suelen utilizar técnicas como hacer parejas de viaje, ¿vale? En el que fulano controla dónde está mengano y mengano controla dónde está fulano, ¿vale? De forma que haya una pequeña delegación de comprobar que efectivamente alguien está pendiente siempre de mí y yo estoy pendiente siempre de alguien, ¿vale? Como medida de seguridad. Luego hablaremos del ligoteo y esto, ¿vale? que nosotros también podríamos explicar alguna cosa sobre cómo fracasar intentando ligar en un kayak de mar. ¡Buah! Yo podría escribir un libro. Con todo lo que nosotros hemos fallado, bueno, habría quien podría acertar como un campeón. Sí. El líder, pues, digamos que repasa que están todos en cada parada, en cada desembarque, que todo el mundo llega bien a tierra, ¿vale? En las paradas de metacamino, al final, el líder habitualmente también ayuda a embarcar a todos. El momento del embarque es un momento delicado que te puede hacer empezar con bien, con buen pie o con muy mal pie una travesía y hay personas que tienen o tenemos dificultades a veces por las características de cada playa, por las características del kayak que lleva, ¿vale? Entonces, a veces alguien que no va a tener ninguna dificultad para embarcar ayuda a los que tenemos alguna dificultad para hacernos al agua, ¿vale? También se puede consensuar el recorrido. Aunque él lo conozca, es decir, vamos a parar dentro de una hora, dentro de cinco kilómetros, más o menos, en una cala, cuidado al desembarcar, cuidado con una piedra que hay a la izquierda, cuidado con el chiringuito porque es muy caro, sacada algo de los tambuchos, ¿vale? Puede definir un poco, normalmente dejamos que defina cómo va a ser la aventura, a la que a veces nos embarcamos totalmente por el simple hecho de que alguien lo ha convocado y yo tenía fiesta y podía ir, ¿vale? Sí, en todo caso, perdona que te interrumpa, todo esto que estamos, todo esto que estás comentando es un poco un plan de navegación, ¿vale? Y entonces, pues bueno, muchas veces, pues en los grupos se dice, salimos de aquí, llegamos de allá, pero claro, por el camino pueden pasar muchas cosas y por el hilo, o sea, por el tema de controlar a la gente y contar que no falte ninguno y tal, pues conviene hacer paradas. Entonces, sí que es muy conveniente de que alguien tome el rol ese de hacer ese plan de navegación y antes de embarcar la gente tranquila, pues en la propia orilla antes de embarcar pues todos reunidos escuchen y compartan y saquen pegas y debatan si es necesario el plan de navegación donde lo que se tiene que comentar es eso, de dónde salimos, dónde llegamos, dónde paramos y luego un poco pues lo que tú estabas diciendo pues las condiciones de que nos vamos a poder encontrar en ese sitio o los puntos a vigilar. Muy bien, también es interesante llevar algún walkie. Es interesante llevar al menos dos. A ver, un walkie solo sirve de poco, dos walkies sirven para comunicarse entre ellos pero aún llevando uno solo puede recibir las partes meteorológicos o pedir ayuda si se dan las circunstancias idóneas. Hay que aclarar con qué, en qué canal vamos a hablar, hay que intentar que alguien vaya al principio con un walkie y alguien vaya al final, vale, lo que no vea el que va adelante lo va a ver el que va detrás y se pueden comunicar y decir voy más despacio porque voy esperando a alguien que no le da más de sí o que ha tenido un tirón o que le ha pasado algo, vale. Sí, eso es también, disculpa, también es especialmente interesante que eso cuando hemos montado grupos también la gente que sabemos que es inexperta pues aparte que hay que decirle oye, yo también he sido inexperto como tú, no tengas vergüenza, no tengas problema en pedir ayuda o si no te encuentras bien o sabes y comunicárselo de que no pasa nada, o sea, no tiene que ser un rollo de yo como soy muy profesional y tengo mucha experiencia y he estado aquí y he estado allá, pues bueno, yo apañate tú y aprende un poco a base de horas de vuelo, ¿no? O sea, hay que ser en el callá, como en muchos aspectos de la vida, hay que ser generoso y hay que ayudar especialmente a la gente novata pues para que sobre todo tenga una experiencia positiva y quiera volvernos y entonces pues en los grupos en los cuales pues hay gente muy inexperta pues siempre es importante remarcarles de que esa gente no tiene que rebasar nunca a la persona que va primera que normalmente tiene más experiencia y tiene un walkie ni a la persona que digamos que se queda la última controlando que es el final del grupo que aquí en España se llama el coche escoba de esa forma pues bueno sabemos que en ese rango de distancia pues tenemos navegando a la gente más novata y los tenemos controlados y no corremos el riesgo de que esa persona novata se quede muy descolgada o lo que nos ha pasado alguna vez que hay de que se piense de que es una carrera esta persona que sale el primer día a navegar y todos nos paramos a hacernos un cigarro o a hacernos una cerveza y aquel tira, 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 tira como si quisiera ganar una copa. Sí, porque bueno siempre en los grupos a veces sale un Fittipaldi que quiere ser el primero en doblar un cabo quiere ser el primero en entrar y salir de una cueva aún sin saber qué se va a encontrar dentro quiere ser el primero en llegar a algún sitio incluso sin saber a dónde va solo bueno nuestros recorridos que son lineales que es una costa lineal pues si dice bueno si dejo la costa siempre a la derecha puedo seguir siendo el primero eso tiene un cierto sentido incluso en travesías en grupo de obvio alquiler como los viajes que que contratas cuando te vas a Finlandia a dar un paseito en kayak vale pues tiene un sentido que que el guía y líder vaya el primero sobre todo porque es el que lleva el rifle vale porque en esas zonas nosotros que vivimos en un sitio dulce respecto a la fauna en esas zonas puedes tener que disuadir algún animal peludo y grande vale para que para que no asuste a los que vienen detrás y para que no para que no desperten su interés culinario vale pero aquí realmente realmente pues esas personas que pues son son difíciles de controlar incluso es difícil de controlar también el que va el último si alguien si alguien no hace lo posible por ir detrás del último vale cuando alguien pues no puede el nivel de la excursión está muy por encima de sus posibilidades y se va quedando atrás pues si alguien deliberadamente no se constituye en coche escoba lo perdemos lo perdemos lo desanimamos lo cabreamos vale y normalmente no es eso lo que lo que queremos si entra entra un poco el factor el factor psicológico que bueno que la gente que 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 la cabeza te dice no va pues el cuerpo no va y te quedas sin fuerzas aunque realmente las tengas y bueno insistir un poco en en lo que lo que hemos comentado hace un momento vale que con independencia del tamaño de 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 la gente del grupo perdón pues siempre eso siempre conviene digamos formar equipos de dos o tres personas y decirlo o sea no suponerlo que esa persona lo va a saber decir oye tú vas a ser mi equipo tú vas a ser mi pareja y intentar con esa persona ir navegando siempre junta de forma no tienes que navegar pegado pero siempre de forma que puedas mantener un contacto visual para percibir él si tú tienes un problema o tú darte cuenta de que tiene un problema incluso a una distancia en la cual pues bueno incluso os podáis con un grito con un pitido os podáis comunicar porque como todos sabéis en el agua pues bueno a poco que te separas ya no ves bien a la otra persona y menos todavía hablar y todo esto se complica pues si hay olas si hay viento y hay situaciones de que la gente pues nos estresamos bueno cuando llega cuando llega el rock and roll vale un día que de repente sube un viento que nadie esperaba y y vas intentando mantener el rumbo pues lo que lo que haces también es ir gritando a veces a veces no tienes no tienes ya posibilidad de ir girándote y parando sino que sigues paleando y vas gritando ¿estás ahí? sí ¿estás ahí? sí vas haciendo una especie de una especie de mensajes cortos en los que constatas que el otro sigue ahí sigue con la cabeza hacia arriba y el kayak hacia abajo vale y y va siguiendo va siguiendo el rumbo vale no es tan fácil seguir a alguien cuando el mar está plano y todo está bien como cuando hay viento y olas y la cosa se complica especialmente ahí es cuando hay que estar pendiente no de tu par sino de todos de tu par quiere decir de la persona digamos que que tú estás pendiente de él y ella y esa persona está pendiente de de ti vale en grupos también hay que saber un poco cómo actuar en caso de problema vale nosotros bueno yo hablo desde mi experiencia pues bueno tampoco nos hemos encontrado con con problemas o situaciones especialmente graves pero bueno la máxima cuando hay un problema es intentar solucionarlo pero claro tenemos que compartir o sea tenemos que comportarnos mejor dicho de una forma de que no no compliquemos ese 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 problema vale entonces no está de más no está de más muchas veces claro cuando conocemos la gente nosotros conocemos nuestro propio nivel sabemos la gente las habilidades que tiene y decimos bueno pues que vaya fulano que vaya sotana que sabemos que tiene más habilidades pues para hacer un remolque para ayudar a hacer un rescate ¿sabes? pero no está de más no está de más que 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 alguien del grupo diga en caso de problema avisadme a mí y dejadme actuar porque esa persona va a tener la experiencia de saber cómo actuar en esa situación y el resto si acudimos pues lo que podemos hacer es primero molestar a los que están intentando hacer el rescate y ponernos nosotros también en situación de peligro y como he comentado hace un momento pues bueno agravar la situación es mejor que que en pocas personas puedan solucionar el problema ¿vale? que no que acudamos mogollón de gente que además de que estamos chillando hace esto, hace aquello no sé qué o sea además de que molestamos pues podemos agravar nosotros la situación poniéndonos nosotros también en peligro y necesitándose rescatados como se suele decir el que no ayude que no estorbe bueno no se dice así pero es que suena menos mal así el que no ayude que no estorbe sí bueno a mí me ayuda me ayuda mucho recordarlo que bueno que hay un protocolo que es el PAS que se utiliza en muchas de estas situaciones de aventura que es proteger avisar y socorrer PAS perfecto que no es personas altamente sensibles acordaos PAS proteger avisar socorrer en el mar y fuera del mar bueno siguiendo con las cositas de cuando navegas en grupo ¿vale? pues las cosas no se ven igual cuando eres un aguerrido lobo de mar el que pueda decirlo como cuando vas a una primera excursión con gente no sabes exactamente qué puedes esperar nosotros ya estamos no sé en qué punto estamos en el camino hacia aguerrido lobo de mar de momento yo estoy en el camino de tu yido lobo de mar Carlos no sé no sé en qué punto está ¿vale? es un lobo seco un lobo seco un lobo seco sí y de lomo plateado y de lomo plateado Carlos lomo plateado normalmente además de identificar al líder identificamos a alguien rápidamente a alguien que aparentemente tiene experiencia y sabe no dudéis no dudéis en poneros como dice el refrán quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija ¿vale? no dudéis en arrimaros a un buen árbol yo yo recuerdo sin ir más lejos bueno yendo bastante lejos yendo tan lejos como como 18 años atrás pasando el cabo de palos pues tener a una persona cerca que me daba mucha confianza que era Pedro un saludo para Pedro nuestro amigo Pedro Bordoy pues en aquel momento que pasas un cabo que siempre que pasas un cabo sabes que a un lado no es igual que al otro el mar está distinto y ahí además hay escollos hay piedras que salen del agua y que tienes que evitar por motivos obvios y yo me acuerdo de aquel día pues ahí Pedro digamos marcando el pasillo y ayudando como si fuera una boya allí quieto en mitad de las piedras guiando ayudamos más ¿vale? para por esos escollos pues sí no hay que tener o sea es lo que he dicho hace un momento que hay que ser generoso ¿vale? hay que la gente que a lo mejor podemos acumular más experiencia o o hemos hemos tenido a lo mejor más formación pues no no cuesta nada pues arrimarse a la gente oye mira que que me llamo fulano y si necesitas cualquier cosa o cualquier sabes yo te recomiendo que hagas así que hagas esa simplemente pues eso para hacer ganar la autoestima y la seguridad de esa persona que tú a lo mejor puedes notar de que de que pues eso de que no tiene mucha experiencia pero bueno a mí muchas veces sin ser un experto pues ha habido gente que me ha dicho a lo mejor oye pues pues ven a mi lado y así estoy más tranquilo y tal y es una forma de salvar una situación y no hay que tener no hay que tener vergüenza ni miedo de pedir ayuda porque precisamente lo que lo que más nos agrada a casi todos del kayak es que hay gente muy maja muy desprendida y y muy muy no sé muy buena gente que te va a ayudar en cualquier momento en este deporte estoy convencido que todos los deportes pero bueno yo como quiero quiero hablar del kayak que es mi deporte preferido yo es una de las cosas que siempre más me ha gustado o sea la gente tan 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 guay y que y que tanto está dispuesta a compartir y ayudar bien y llegados a este punto vamos a hacer un vamos a hacer un pequeño repasito vale si llevamos equipamiento colectivo vale no está de más repartirlo al principio de la travesía y sobre todo pintarle una B con rotulador en la frente al que lleve el botiquín si es que lo llevamos vale parece evidente que siempre hay que llevarlo pero no siempre lo llevamos saber también si alguien tiene limitaciones y hay que estar pendiente un poco pendiente de esa persona vale eh 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 si bueno si en algo nos dejamos en este capítulo yo tenía pensado otro capítulo porque claro cuando navegas en grupo pues siempre siempre está la típica pregunta ¿no? ¿quién trae las cervezas? ¿quién no lleva dinero? que siempre hay alguien en el callar cuando sale ese callar que qué casualidad que nunca lleva dinero y sobre todo se acuerda que no tienen que pagar cervezas oye págame las cervezas y te lo pago yo o o o quién no se trae comida quién no se te cae oye dame un trozo de tu bocadillo ¿sabes? o bueno o la gente que a lo mejor vamos todos a tomar cervezas y se pone un rincón con su tupper y su su timplora bueno estos son aspectos de navegar en grupo que yo creo que darían para otro capítulo ¿no te parece? sí yo creo que podemos hacer un palear en grupo dos dentro de un tiempo quizá con los comentarios con los comentarios que nos puedan llegar que en algún momento vamos a tener que volver a hacer otro otro preguntas y respuestas porque porque van llegando comentarios y cositas únicamente recordaros que una salida en grupo con condiciones benevolentes es un buen momento para probar el material de otro ¿vale? es cierto es cierto sí pedirlo primero ¿vale? hombre obviamente ¿vale? que haya consentimiento que haya consentimiento muy importante consentimiento para que para que el otro te deje pues yo que sé pues un chaleco una pala y por supuesto lo más normal que como no vas a llevar equipamiento de sobra pues el útil dice el tuyo sí es sí y no es no muy bien además del botiquín es aconsejable que alguien lleve al menos un cabo de remolque ¿vale? y recordando la primera desorganizada que se hizo hace ya un porrón de años en Tabarca recordar que si tienes una comida copiosa y bien regada con con líquidos y bebidas espirituosas intenta que luego el mar no parezca el de la tormenta del fin del mundo porque porque te puedes pasar haciendo la digestión hasta varios días después como sucedió aquel día que al ir a echarnos al agua había una surada de espanto de esas de y gritando ¿estás ahí? ¿sigo aquí? ¿estás ahí? ¿sigo aquí? hasta llegar a la orilla esperamos vuestros comentarios sabemos que hemos dejado cosas en el si yo ahora estoy pensando en una que la quería nombrar y ahora que me ha venido a la cabeza voy a aprovechar y es que otro aspecto que también tenéis que considerar al navegar en grupo es que no debe ser esto una razón para cruzar vuestros límites muchas veces pues claro al navegar en grupo pues la gente te dice venga va que tú puedes que tú puedes pasar esa ola que tú puedes pasar esa rompiente que puedes desembarcar aquí que si vuelcas puedes salir y a lo mejor no es cierto entonces pues claro muchas veces pues los ánimos del grupo pueden ser un empujoncito pues para que avances un poco más digamos a nivel de técnica y a nivel de experiencia o puede ser un empujoncito directamente al desastre entonces bueno dejaros animar por el grupo pero bueno también conoced un poco vuestros límites y no intentéis sobrepasarlos o al menos no sé es un mensaje que yo desde mi experiencia pues creo que que os puede resultar interesante no sé si a ti te ha pasado que alguna vez te has metido en algún fregado que digamos en un grupo más reducido o tú solo no te hubieras metido pero por navegar en grupo pues la gente te ha jaleado venga 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 si todos podemos tú puedes y hay una vocecita interna que tiene que decir y si no y si no tener esa vocecita interna del y si no vale si me sale bien pero y si no vale a lo mejor el día de una salida en grupo no es el día de hacer pruebas arriesgadas probar material sí pero pero aprender nuevas técnicas arriesgadas o copiar nuevas técnicas arriesgadas igual no ten en cuenta que hay gente con mucho nivel cercano a vosotros vale y nosotros tenemos el que tenemos nosotros tenemos el que tenemos y hay que aprovechar del que tenemos todo e intentar no ir más allá de nuestros límites más que nada por no complicarle la vida a nadie y que nos vuelvan a llamar a la siguiente vez ¿verdad? sí sí y además otro elemento que pues eso que también te das cuenta de que importa bastante cuando estás navegando en el agua y siempre que lo puedas utilizar porque claro es la VHF que ya como ya hemos comentado pues la VHF no la puedes utilizar en todos los entornos pero bueno tú antes habías apuntado a los walkies y bueno siempre volvemos una y otra vez a lo que hemos planteado desde el principio que navegar en grupo está muy bien es muy divertido multiplica la seguridad pero claro añade un componente añade un componente de desorganización y de caos que bueno pues que puede generar problemas o situaciones desagradables entonces bueno todo este caos que os comentamos pues bueno una forma de comunicarse en el agua que no es tan sencillo como pueda parecer como unos walkies o no VHF pues ayuda pues a minimizar esto de esto de la desorganización bueno nos ha quedado un capítulo un poco desorganizado Carlos pero no pasa nada porque nos van a recordar nuestros haters primero y nuestros lovers después nos van a followers perdón nuestros followers después nos van a recordar que se nos ha olvidado y que podíamos haber dicho y con eso posiblemente podremos hacer un palear en grupo dos la continuación si bueno yo lo que se me había ocurrido que es algo que también nos han pedido que claro el nadear en grupo pues da más juego todavía a eso a las anécdotas y a las situaciones pues yo que sé que no son anécdoticas que digamos que son digamos pequeños sustos pequeños conflictos pequeñas cosas negativas que al final yo creo que lo que te hacen es aprender más entonces pues pues bueno sí que podemos hacer un capítulo sobre 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 batallitas pero bueno esto del navegar en grupo a mí me parece muy interesante porque claro el kayak no sé si estarás de acuerdo conmigo pues es un kayak o sea es un deporte que es intrínsecamente muy individual o sea cuando se pone jodido cuando se pone feo o sea el propio instinto humano te pide salvarte tú y salir de esa situación y estás tú solo en el kayak o sea solo tú te puedes ayudar a ti mismo entonces el navegar en grupo pues le da pues yo que sé un aspecto muy diferente a un deporte que si lo piensas bien es muy individual y como hemos comentado también antes pues le da un aspecto de más seguridad pero sobre todo de más diversión porque todo lo que es en compañía es más divertido al menos y luego lo recuerdas en el futuro pues con más con más cariño sí la verdad es que somos ya en los solitarios pero el navegar en grupo pues nos hace sentirnos parte de algo y eso es bastante bonito lo dicho esperamos vuestras anécdotas si nos queréis enviar alguna anécdota sobre navegación en grupo para contarla de forma vicaria en diferido ¿vale? y esperamos también los mensajes de si os ha olvidado decir lo de que hay que pedir permiso a los demás cuando uno se quiere bañar en pelota picada al llegar a una cala por si ofrece a alguien estas pequeñas cosas que no hemos comentado pero que pueden ser importantes para que reine la armonía en un grupo de paristas que salen a vivir una aventura juntos pues las podemos dejar para esa segunda parte os recuerdo en todo caso déjame que lanzar un último mensaje y es que hemos estado hablando de lo importante de que haya una figura de que sea líder o coordinador o sea podéis elegir la palabra que queráis ¿vale? pero tan importante ser líder como ser liderado porque hay gente que sabes que no permite o no considera que sabes es tan importante un rol como el otro efectivamente para ser un líder hay que liderar a alguien y por lo menos mientras se acepte ese tipo de autoridad pues hay que y si uno al final no le gusta como lidera y todo el mundo está de acuerdo siempre libre de irse asumiendo su responsabilidad y avisando ¿vale? lo que lo que no podemos lo que no podemos hacer de ninguna de las maneras es pensar esta travesía es muy larga cuando me canse me doy la vuelta y me voy y no decíslo a nadie o sea es interesante tanto si te vas a cansar de la persona que dirige como si estás pensando que la travesía es muy larga y cuando te canses te das la vuelta y te vuelves a la playa de origen eso es pecado mortal eso es pecado mortal pecado mortal o sea pecado mortal porque estás poniendo a todo el mundo en una en un en un aprieto un aprieto de decir cómo hemos podido perder de vista a esta persona cómo hemos podido no darnos cuenta de que desaparecía ¿vale? si no te apetece el plan que hay dilo y abandona sí por una excusa me estoy cagando me he ido recordad que tengo que tender me acababa de dar la hora sí pues ahora sí tengo un coche en doble fila tengo un coche en doble fila cosas así no hace falta ni que seas sincero pero dilo por favor súper importante como siempre os recordamos que estamos en todas las redes sociales del mundo incluso algunas que todavía no están para vosotros también estamos ya ¿vale? que podéis contactar con nosotros por correo electrónico por instagram por facebook por x por threads por pinterest por lo que os dé la gana ¿vale? y que nos gusta aunque os ignoremos bastante nos gusta de vez en cuando hacer un preguntas y respuestas con todo lo que nos decís o sea que gracias por escucharnos amigos y hasta el siguiente capítulo y amigas adiós a todos y a todas adiós navega escucha participa pregunta para ser uno más en Planeta Kayak